Ivonne, estudio número tres, estamos contigo, recibimos visitas las cuales por supuesto nos resulta muy gratificante que reafirma el compromiso que tenemos acá en nuestra casa radial. Ivonne, contigo nuevamente. Así es Ernesto, hoy tenemos visita, una visita muy importante porque se va a hacer un reconocimiento en este día muy especial por los 37 años de vida de la Radio Superior. Leamos un poquito el contenido de este reconocimiento que nos sirve, aliente el espíritu, el alma. Ivonne, contigo, por favor. Así es, vamos a hacer un reconocimiento que viene de iniciativa del concejal Freddy Mamani. Siendo merecedores de este reconocimiento, felicitaciones y éxitos en su desempeño. Es dada en la ciudad de Oruro a los ocho días del mes de junio del año 2023. Qué bueno tenerlo Juan Carlos en esta iniciativa por parte de uno de los integrantes del Consejo Municipal en el área jurídica que siempre lo vemos muy activo. Ayer también se comunicó con nosotros y eso fue de alto aliciente. Juan Carlos, gracias por estar en nuestros estudios. Tengo el honor, decía, de poder realizar la entrega de este reconocimiento por los 37 años de labor y contribución contra todos los habitantes y estantes de esta tierra bendita como es la tierra de los Urus. Para mí es un placer poder hacer entrega de este reconocimiento en nombre del concejal Freddy Mamani y por intermedio de todos los 11 concejales del municipio de Oruro. Que sigan adelante, que Dios nos bendiga siempre, que siga adelante, siempre. Este aplauso, gracias. 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 La verdad, un poco sorprendido, muy agradecido al Consejo Municipal, a través de su persona, un agradecimiento especial al Consejo Municipal y especialmente al concejal Freddy Mamani, que ayer tuvo la gentileza de recordarnos de su juventud cuando llegó a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Esta es la forma de, creo, de conocer a las instituciones que trabajan en nuestro departamento cuando todavía están en vigencia, cuando todavía están funcionando y no hacerlo después de que ya no exista. Muchísimas gracias a tu persona, al Consejo Municipal, por este reconocimiento, que realmente me enrogece mucho. Muchísimas gracias. Al concejal municipio Freddy Mamani, muchas gracias por este reconocimiento. Lo marcamos dentro de la huella de nuestro corazón. 37 años de concierto.